¿Qué le deja este encuentro Marvin? Sobre todo en algún momento cuando iban 2 por 1 el partido se le estaba complicando ¿Cuándo has que hacer el cambio de Bernouston precisamente buscando esa tranquilidad en el partido? A mí me parece que fue un muy buen juego del equipo, que es nuestro crecimiento que habíamos tenido y también los partidos hay que trabajarlos a veces cuesta, pero creo que al final en el día nos hace un buen juego ¿Cuántos balones le llega del club? Revisemos, casi nada, y entre el tiempo y luego creo que en general es un buen partido, hicimos 5 goles, creo que pudimos hacer más incluso y bueno la idea es mejorar y la idea es que yo espero que la atención nos llene este estadio el próximo viernes que tenemos la opción de alcanzar el primer lugar En este marcador, Don Marvin, pesa tanto el cambio de Granados por Cancela obviamente el equipo se vio más ofensivo, pero ¿tiene la pregunta mucho en eso, en la cantidad de goles? No, no, el Granados es un programa extraordinario fíjense que el año pasado ganamos con Granados 5 a 1 a PNC de Don de ganamos 4 a 1 contra Arenas igual a Santos, a 3 a Cartaginesco en Granados o sea, creo que son situaciones reales, nosotros tenemos muchas alternativas a veces cambiamos el título, como hoy por ejemplo era Cubero con 2 adelante que era Nisumar y Marcela pero creo que lo bueno fue que el equipo con las variantes tácticas del inicio y del final que nos dio, que el crecimiento que venimos diciendo, que estamos teniendo Bueno, Don Marvin, bueno, se pensaba que el día no podía tener problemas adelante por la diferencia de Víctor Armando Núñez y de Yendri pero por ejemplo, hoy Pornos estuvo casi que en su mejor partido y la fusión no la hubo, ¿qué tiene usted que decirte del partido que realizó Pornos? Bien, bien, yo creo que todos Ángeles, un muchacho que va creciendo, repito la gira que tuvimos en México, Ángeles fue protagonista estábamos entendiendo que poco a poco ese muchacho que va a ir mejorando se esfuerza mucho y con frialdad lo que va a ir ganando ahora es un jugador que es un proyecto de muy buen jugador Usted, luego el partido de Uruguay dijo que nada valía ese triunfo si no se ganaba hoy, tomando en cuenta que obviamente se ganan el miércoles son líderes, ¿verdad? ¿Cómo que ha pensado de esta situación? Ya hoy ya tiene los tres puntos Sí, sí, pues tenemos por dicha, pero es una nueva historia una preparación para un partido exigente contra Pornos de Inés que nosotros le vamos a trabajar desde hoy desde que se empieza con el trabajo de recuperación desde las variantes que hacemos para dosificar y para que algunos jugadores tengan minutos juntos desde ahí estamos pensando ya cuando el resultado está pues claro, como estaba de 5 a 1 y con opciones de más goles Don Martin, ¿qué tan importante es para usted mantener ese aspecto numérico? que en caso de ganar el partido de Zapriza cuando llegue pues les podría eventualmente dar el primer lugar obviamente también ganando el Cartaguinés y los partidos que vienen pero mantener ese colchón a favor de ustedes por tener un partido menos con respecto al líder del campeonato Sí, bueno, si nosotros ganamos el Miento ya estaríamos en primer lugar pero antes de Zapriza está Cartaguinés y está Belén hay 6 puntos en disputa, cada partido es una historia diferente queremos ganarlos y vamos a buscar la mejoría del equipo y la victoria Última consulta En el caso de los jugadores de la selección pero usted no los pudo usar en el momento contra Cartaguinés curiosamente programan ese partido y no va a tener a, por ejemplo, a Mambo que va a cumplir la sanción y a Cudero que va a estar con la selección ¿Qué opinión le merece eso de que ese partido se vuelva a programar en una fecha donde sabíamos que iba a haber nuevamente llamado a la selección? Bueno, nosotros tenemos por dicha buenas alternativas y creemos que tenemos jugadores para que pueden rendir y que están deseando jugar para ese partido, lógico, si no tienen toda la planilla será mejor pero bueno, es lo que tenemos y nos enfocamos a eso Don Marvin, este es el equipo, por decirlo de una forma ya la columna vertebral, bueno, es el que más se le ha visto sobre todo en laterales, en contención y en portero aparte de la variante que hablamos ahora de Granados por calcera pero este es el equipo titular suyo, pareciera La mayoría de esos jugadores, usted nombró, han jugado más partidos pero yo creo que nosotros tenemos jugadores muy importantes también porque ya se ve como la personalidad que entra Keylor Soto Esteban Ramírez, que ha jugado lateral derecho a muy buen nivel Estado San Francisco Calvo, que lo puede hacer entonces creo que el equipo ideal es el equipo que a uno le funcione en cada partido yo tengo ese concepto la línea de cuatro del fondo a nosotros ha sido la más regular, eso es cierto y una cosa que yo insisto mucho, hoy nos hacen los goles pero fíjense que el equipo de menos goles en todo el resto de torneo serodiano punto, bueno, ya es el de menos porque la universidad hoy le hicieron tres entonces eso es un mérito también del equipo y vamos creciendo de los goles a favor Damos por finalizada la conferencia ¡Gracias! ¡Gracias!